Nos encontramos de nuevo en ese preciso momento que ocurre cada cuatro años y que las dos anteriores veces que habría sucedido en Bitcoin habían sido un momento clave, estaríamos a tan solo cinco días. Y estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos. Por pantalla estamos viendo las fechas exactas de las elecciones, tanto del 2016 como del 2020, en las cuales todas acontecían el mismo resultado. En el momento que ocurría las elecciones de Estados Unidos, habríamos tenido una gran subida, sobre todo en comparación a los máximos del bull market. Y sí es verdad que en todas las ocasiones ya vendríamos de haber superado gran parte del bear market y haber conseguido hacer una muy buena subida. Pasaba exactamente lo mismo cuando nos encontrábamos en 2020, que todavía no habríamos conseguido esos nuevos máximos históricos, pero sí es verdad que ya nos quedábamos bastante lejos de lo que sería zona de mínimos. Y ya habríamos empezado, comenzado la tendencia alcista, sobre todo en los meses anteriores a las elecciones de Estados Unidos. Y ya lo único que quedó después de esas elecciones de Estados Unidos serían el posterior bull market hacia los nuevos máximos históricos. En estos momentos estaríamos teniendo algo, digámoslo así, por el estilo. Porque no es lo mismo, pero es que ningún año va a ser exactamente lo mismo. No podemos estar prácticamente cada elección y cada halving haciendo exactamente lo mismo, porque no tendría sentido. En cada momento del mercado tenemos unos participantes, tenemos unas estrategias diferentes, etc. Lo que sí que ocurre es que aunque el mercado no sea exactamente igual, muchas veces la historia se acaba repitiendo. Con la pequeña diferencia de que en estos momentos sí habríamos roto la zona de máximos históricos. Esto en las anteriores ocasiones, tanto en 2020 como en 2016, no habría ocurrido. Estamos ante una excepción de los últimos años y sí vemos algo interesante. Ya nos encontramos también bastante más lejos de la zona baja del bear market, como habría pasado en las otras dos ocasiones, que estamos bastante lejos. Y en estos últimos meses, justo antes de que ocurriesen las elecciones, ya habríamos comenzado esta tendencia alcista. Sobre todo, y en este caso con un poquito de retraso en 2024, la estaríamos comenzando estas últimas semanas. Este movimiento que estamos teniendo en octubre, que ya tenemos una muy buena subida, que nos estamos acercando ya a la zona de máximos históricos. Entendamos una cosa importante de todo esto. Podríamos estar viendo este retraso de que todavía no se habría iniciado una tendencia tan fuerte antes de las elecciones de Estados Unidos, por una razón que tiene toda la lógica del mundo. Cuando subimos la anterior vez, rompimos máximos históricos. En anterioridad, eso no habría ocurrido. No ha habido unos máximos históricos rotos antes de unas elecciones de Estados Unidos. Con lo cual, si empezásemos ahora la tendencia alcista un poquito más tarde, dentro de lo que cabe, estaríamos siguiendo el mismo patrón que nos encontrábamos tanto en 2020 como el que nos encontrábamos en 2016. Y lo mismo ocurre con los retornos históricamente de estas otras ocasiones que hemos tenido en el mercado. Por pantalla estamos viendo 2020, el cual tuvimos una subida de un 27 en octubre, un 43 en noviembre y un 45-46 en diciembre. Unas subidas totalmente espectaculares para seguirlo de otros tres meses más aún totalmente alcistas en 2021. Lo que sería un bull market en toda su regla. En 2016 cambió un poquito la historia y lo que tendríamos son también subidas un poquito más tranquilas. Tenemos un 14, un 5 y un 30% justo cuando estaban esas elecciones. En los dos casos culminaba el mes de elecciones como un mes alcista, aunque la verdad, en 2016 con la victoria de Trump no acababa con un mes tan, tan, tan alcista como veníamos acostumbrados. Ahora, los meses alcistas de 2016 vinieron bastante más tarde, vinieron con retraso, porque tanto enero como marzo fueron meses bajistas, aunque no por mucho, y las ganancias de verdad empezaban a aparecer entre abril y agosto. Que para que nos estamos dando cuenta, entre abril y agosto es cuando empezó ese FOMO absoluto por Bitcoin con retornos de doble dígito por parte de Bitcoin en este caso. Es que lo estamos viendo, no todas las halvings que tenemos, no todas las elecciones, hacen lo mismo para el precio. Estamos viendo como en 2016 la subida se hacía derrogar un poquito. Octubre, noviembre, diciembre eran alcistas, pero no por mucho. Y lo que veíamos es que ya para mediados del siguiente año, para ese verano que nos encontrábamos, empezó a subir en condiciones. En 2020 la historia cambiaba un poco y teníamos octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero totalmente alcistas que impulsaban el precio hasta la absoluta estratosfera, que fue el último bullrun que tuvimos. Ahora lo que tenemos que ver es que acabó ocurriendo este año de elecciones que vamos a tener. Por ahora hemos tenido unas pequeñas subidas, tanto en septiembre como en octubre. No unas subidas extravagantemente grandes, un 7% y de un 15% respectivamente, pero sí unas muy buenas subidas. Recordar que poco a poco y con cada halving la volatilidad va a ir bajando de Bitcoin. Cuanto más valga Bitcoin, menos común va a ser ver una subida de un 50% en un mes, porque al final el activo acaba costando moverlo mucho más. Ahora, las elecciones de Estados Unidos no justifican que el precio suba hasta el infinito y más allá. Hasta ahí lo entendemos todos, somos conscientes de eso. Ahora falta ver quién gane las elecciones, qué medidas económicas va a tomar, porque dependiendo de lo que hagan, pues subirá el precio más o subirá el precio menos. Lo veíamos en 2020 con Biden, en el cual en el momento que cogía el poder, teníamos la problemática del COVID ya iniciada y lo que se le ocurría era imprimir dinero hasta que el mercado se fuese a la luna. Esperemos a ver qué es lo que acabó ocurriendo con la persona que tome el mando y qué medidas económicas quiere hacer. Pero desde luego ya estamos teniendo en estos momentos un primer impulso bastante, bastante bueno. Y estamos hablando de los ETFs. Llevamos dos días consecutivos, señores, con compras de más de 10.000 Bitcoins, algo que para mí es una absoluta locura. Y para que nos hagamos una idea, el día de ayer teníamos 12.300 Bitcoins comprados, de los cuales 12.000 los compró BlackRock. Prácticamente todos. Haciendo así que sea la compra más grande que se ha visto en la institución de BlackRock desde que se inició el ETF de Bitcoin. Y claro, con esto de los ETFs, más de una persona está teniendo ahora mismo dudas. Me pregunta y me dice, oye Gonzalo, ¿qué es lo que vamos a hacer con los ETFs? Porque es que las anteriores veces que habríamos visto estas compras tan grandes habían significado los techos del mercado. Si vemos aquí por pantalla y comparamos el precio de Bitcoin con los activos que se habrían estado viendo de los ETFs, si es verdad, la gente que nos tiene esas dudas, que ahora mismo más de uno de vosotros tendréis esa duda, nos encontramos con toda la razón. Miradlo aquí. Un gran pico de compras de los ETFs nos encontramos en máximo. Otro gran pico de las compras de los ETFs nos encontramos también en un techo. Y ahora estamos teniendo esa misma cantidad de compras, otra vez, en una zona muy alta. Pudiendo significar FOMO, pudiendo significar otro techo de mercado. Y la pregunta está muy bien planteada y vamos a responderlo el día de hoy. Porque todo depende de una única cosa. Y es cuántas ganas tenga de comprar la gente. Tan simple como eso. Al final el mercado se basa en oferta y demanda. Y lo que tenemos que ver es a ver qué se acaba ocurriendo con esta gente. Porque, señores, hay algo que caracteriza mucho los movimientos que hubo en la zona de los techos. Mirar, por ejemplo, cuando nos encontramos en máximos históricos, muy poquitos días después teníamos ventas de ETFs. Es más, el spike que tuvimos, las grandiosísimas compras que hubo de los ETFs, duraron tres días. Y ya se estaban desplomando. La otra vez que estábamos en zona de máximos, exactamente lo mismo. Tenemos un gran spike, compran muchos bitcoins y rápidamente, cuatro días y ya están vendiendo. En cuatro días. No había ganas de comprar. No había intención de lanzar el precio a la luna. Si un día compras, la siguiente día vendes. Eso no tendría sentido. Lo que tenemos que ver es lo que ocurre si se almacenasen más cantidad de compras. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las anteriores compras de las que hemos hablado. Tenemos la de junio, en la zona de máximos, y la de marzo, que también fue esa zona de máximos. Y si nos damos cuenta, hubo unos dos, tres, cuatro días alcistas, unos dos, tres, cuatro días en los que compraron bastante, y luego ya se relajó e incluso vendieron. Haciendo así que prácticamente fuese imposible continuar el movimiento al alza. Ahora, nos damos cuenta de una cosa muy importante que quiero que veáis todos. Observemos qué es lo que ocurre cuando no tenemos tantas ventas de Grayscale y cuando tenemos más balance neto de compras. Toda la zona de que teníamos de febrero y enero. Era una cosa con esta gente. Lo que se veía eran compras todos y cada uno de los días y compras multimillonarias. Porque lo que querían hacer era subir, 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 y el FOMO no paraba. Subías, subías y subías. No teníamos ventas a la mínima que veíamos una pequeñita bajada. Lo estamos viendo por pantalla como prácticamente todos los días había unas compras de entre 400, 600 e incluso 800 millones de dólares cuando nos adentrábamos ya iniciando ese marzo. Eso es lo que necesitamos. Si todo el tiempo lo único que hacemos es estar comprando como unos locos, al final el precio lo que va a hacer es subir. En cambio, si hacemos justo lo opuesto y a la mínima, que hay una pequeñita bajada, como pasó en junio, ya estás vendiendo, pues se acabó la fiesta y volvemos a bajar bastante. Esa es la realidad. Ahora, señores, quiero preguntaros una cosa. Comparar lo que ha ocurrido aquí. Compararlo con el movimiento que tenemos en junio, que era un movimiento falso, y compararlo con los movimientos de enero y febrero. Decidme vosotros ahora mismo, que lo estáis viendo por pantalla, ¿a qué se os parece más? ¿Este movimiento de octubre se parece más a cuando estábamos en mayo-junio o cuando nos encontrábamos en enero y febrero? ¿Se parece más a cuando nos íbamos a hacer una tendencia alcista o cuando estábamos haciendo un falso techo? Yo os voy a decir una cosa. Aquí, en estos últimos movimientos que estamos teniendo, no ha sido un día, dos días o tres días que hayan estado comprando. Como habría pasado en junio, que tres días de buenas compras y se acabó lo que se daba. En marzo, ya a finales, teníamos unos buenos días de compras y se acababa lo que se daba. Ya no querían comprar más a la mínima de que decían rápidamente las ganas de comprar. Pero es que mirad, señores, llevamos desde el 14 de octubre, pum, 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 pum. Todos y cada uno de los días comprando y comprando y comprando y comprando y no ha cedido. No han parado de comprar. Si tuvieses esta pedazo de mecha hacia arriba y parasen de comprar de golpe, yo lo entendería que más de uno tuviese miedo de que nos encontramos en un techo. Pero estamos hablando de que la media ahora mismo está en unos 400 millones de dólares comprados diariamente. Y el día de ayer superamos los 800 millones de dólares, siendo BlackRock el que más habría comprado el día de ayer con 872 millones de dólares. Señores, yo no quiero cair una persona que intenta frotar una bola de cristal y saber hacia dónde va el precio. Eso no tiene sentido, de verdad, no tiene sentido por ningún lado por donde lo mires. En algún momento te equivocas, en algún momento aciertas. Lo importante o lo que creo que se basa en este canal y que estamos haciendo muy bien durante los últimos años es intentar aportar la mejor información que sirva de manera objetiva y no de manera subjetiva para tomar las mejores decisiones en el mercado. No coger y decir nos vamos a 100.000 porque la luna se ha alineado con Júpiter, sino que estamos viendo algo que está ocurriendo. Unos datos que nos dan esas ideas de lo que podría llegar a estar pasando. Yo no quiero daros un sesgo y decir que va a subir o bajar. Coger el gráfico que hemos visto hace un segundo y mirar vosotros. ¿A qué se parece más? ¿Parece más a cuando estábamos en enero o se parecía más a cuando estábamos en junio con ese techo en la zona de los 70.000 dólares y que rápidamente retrocedíamos hasta hacer los mínimos que hemos visto? Algo que tenemos que tener en cuenta con las compras de los ETFs. Lo estamos viendo ahora mismo por pantalla. Lo que estáis viendo es cuánto porcentaje de los ETFs los compran las grandes instituciones o los compran cualquier otra persona. Ya está, esa es la única lógica que vamos a ver el día de hoy. Y vemos algo muy interesante y es que el promedio de compra de las instituciones es de un 20%. Quiere decir que si ayer compraron unos 800 millones aproximadamente, lo que tenemos es que algo más de 150 millones de dólares fueron comprados por instituciones el día de ayer. El resto fueron retails. Y esto es algo importante que tengamos en cuenta. Hay una parte que son instituciones y que compran para holdear a largo plazo. Pero hay otra parte que son retails. Y eso tenemos que barajarlo en nuestro análisis. Quiere decir, si el precio sube, 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 van a comprar, comprar, comprar. Y a la mínima que el precio baje, van a vender como han hecho en otras ocasiones. Esa es la realidad del mercado en la que nos encontramos y que hay que tener en cuenta. Ahora, eso no quita que está muy bien que un 20% de todos los bitcoins comprados sean por parte de instituciones. Queremos hablar una cosa. En el anterior halving en el que nos encontrábamos, las instituciones, sus compras, eran minúsculas. Prácticamente eran todos retails diciendo que nos íbamos a 100.000 y querían multiplicar su dinero. Ahora al menos tenemos una cota de mercado para ellos de un 20% que se lleva respetando desde enero de este año. Llevamos prácticamente un año en el cual las instituciones han comprado un total de 193.000 bitcoins. Instituciones que no van a vender bajo ningún concepto. Entendamos una cosa. En una semana vamos a tener algo muy importante. La selección de Estados Unidos, seguido de la decisión de los tipos de interés, que probablemente bajen 25 puntos. Y lo que hay que ver es si los ETFs mantienen este buen comportamiento en el que llevan ya 15 días. Tenemos 15 días en los que los ETFs han comprado un promedio de 400 millones de dólares. Y que los últimos dos días están que se salen. Probablemente hoy se relaje porque la verdad el precio de Bitcoin no está haciendo mucho, que podemos comentar. Pero sí es verdad que lo que no queremos ver es lo que ocurrió en otras ocasiones en las que teníamos un pico muy alto. Caía a la mitad, caía otra vez a la mitad, caía a la nada y luego a la semana siguiente estabas vendiendo. Si viésemos este patrón en Bitcoin, pues entonces aquí en el canal traeríamos todo esto que está pasando con los ETFs como otro techo más en el que nos hemos encontrado. En cambio, mirar la acumulación en la que llevamos los últimos días. Es que hablando de instituciones, tenemos que hablar de Michael Saylor, que el día de ayer anunciaba unas compras de 42.000 millones de dólares en Bitcoin para los próximos tres años. Estamos hablando de que pretende comprar 21.000 millones de dólares en capital para la empresa, quiere decir diluyendo su acción. Ahora vamos a hablar qué significa eso. Y 21.000 millones de dólares en deuda convertible. Parte de los Bitcoins que ha comprado Michael Saylor son de esto, de este formato de deuda convertible, el cual ofrece unos intereses muy bajos a cambio de que le den dinero para comprar más Bitcoins. Y por el otro lado, lo que tenemos son 21.000 millones que compra él para su empresa sin pedir dinero a nadie. Y en este caso es algo de lo que hablábamos en los anteriores vídeos con el gráfico de microestrategies. Y lo más importante de por qué este gráfico tiene que estar ligado a Bitcoin. Si nos damos cuenta, ahora mismo el gráfico de microestrategies habría ya roto máximos y durante los anteriores vídeos hemos hablado. Estamos un 30, un 40, un 25% por encima de máximos en microestrategies, mientras Bitcoin está apenas intentando tocar la zona de máximos históricos. Y la gracia de todo esto es que si microestrategies sube, Bitcoin debería de seguirle por una única razón muy simple. Todo lo que gane microestrategies de más, lo que va a hacer es diluir su empresa, diluir las acciones, hacer que haya más acciones, crear inflación para que las acciones bajen, conseguir muchos millones de dólares y con esos millones de dólares inyectárselos a Bitcoin. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Que si nosotros comparamos ahora mismo a Bitcoin en rojo y a microestrategies en naranja, si he cambiado los colores, perdonadme, mirad cómo nos encontramos ahora. Tenemos a Bitcoin en la zona de los máximos prácticamente, mientras que microestrategies le saca un buen cacho de movimiento alcista. Por eso estamos hablando de que es importante tener esto en cuenta. Todo lo que le saque microestrategies de más, a la mínima que reporten ganancias, como hicieron el día de ayer, va a coger Michael Saylor, va a destruir su empresa. Aunque no es destruir, lo que va a hacer es coger y crear más acciones. Si existen 100 millones de acciones, va a decir, pues ahora hay 120 millones de acciones. Va a vender los 20 millones que acaba de crear y va a comprar Bitcoin con ellas. Por eso hablábamos de la importancia de que si microestrategies sube tanto, Bitcoin va a subir de tas suya. Porque la correlación es prácticamente uno a uno. Porque lo que le saque microestrategies va a comprar más Bitcoin con él y va a impulsar al precio de Bitcoin. Entendamos una cosa, señores. Este plan del que ha hablado Michael Saylor, estamos hablando de que es para los próximos 3 años. Antes del próximo halving, pretende ingresar estas cantidades, que en estos momentos es una cantidad totalmente absurda. Superaría los Bitcoins que él mismo tiene comprado. Prácticamente está ahí, ahí. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si pretende hacer esto para los próximos 3 años, 42.000 millones para los próximos 3 años, estamos hablando de que planea, si lo hace, más de 1.000 millones de dólares al mes de compras netas para Bitcoin. Al hacer unos cálculos muy sencillos, 1.000 millones por 12 meses, 12.000 millones, a los 3 años salen 36.000. Nos quedamos muy cerca de los datos que acaba de dar. Eso implicaría unas compras gigantescas todos los meses y una presión de compras permanentemente para que suba la propia acción. Con esto hablamos de una cosa muy sencilla. Si la acción de Michael Celo suba aún más, en vez de 42.000 millones, ya os digo yo que la próxima rueda que tenga va a anunciar que va a ser aún más dinero. ¿Por qué? Porque va a convertir acciones de su empresa en Bitcoins para tener cada vez más Bitcoins. Haciendo así que la demanda de Bitcoin suba y que la oferta, los Bitcoins que quedan por vender, se dibluya. Y es que hablando de la poca oferta que tenemos ahora mismo en Bitcoin, nos tenemos que ir a la presión de venta de los mineros. Un pequeño indicador que os muestro ahora con un poquito de retraso de cuando estábamos en la zona de los 60.000 dólares hace un par de semanas, en la cual nos muestra cuándo, en estos momentos, venden los mineros. Si vende, el gráfico sube. Si no están vendiendo, el gráfico baja. En estos momentos nos estamos encontrando de que los mineros se encuentran en un momento de mínimos históricos en toda la historia de los últimos, bueno, prácticamente 8 años. Quiero decir con esto, señores. Los mineros ya no quieren vender. Vendieron el movimiento alcista de los 40.000 dólares y ahora no les sale rentable vender, por una única razón. Desde que hemos tenido el halving, el precio de Bitcoin prácticamente no ha subido. Y al no haber subido con el halving, ellos están perdiendo dinero. Con lo cual, lo que hacen es reducir la oferta circulante de Bitcoins y hacer así que al no ofertar más Bitcoins, una poquita demanda haga que el precio acabe subiendo. Y con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.